Doña Primavera, Gabriela Mistral Doña Primavera viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salid a encontrarla por esos caminos, va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. No cree al que le hable de las vidas ruines, como va a toparlas entre los jazmines. ¿Cómo va a encontrarlas junto de las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma en las pardas grietas, enciende rosales de rojas piruetas. Pone sus encajes, prende sus verduras en la piedra triste de las sepulturas. Doña Primavera, de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas. Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación.